Es que es neurológicamente imposible que el paciente cambie de curso a estas alturas. Sea como sea, debemos satisfacer las necesidades del paciente hasta que el doctor cambie de idea o el paciente fallezca. Pero el escaneo del flujo sanguíneo muestra una total ausencia. El paciente se llama John. John Smith. ¿Qué tal? Soy el doctor Lulu. Sí. Mis colegas y yo discutíamos el caso de su hijo. Sí, oí lo que discutían, doctor. Creímos que usted no estaba. Se nota. Pero estoy aquí y mi hijo está justo frente a ustedes. Y él puede escucharlos, ya sea que lo crean o no. Así que, a partir de ahora, no quiero que alguien más diga algo negativo sobre su diagnóstico en esta habitación. Deben infundirle vida a mi John. ¿Sí hablé con claridad? Señora Smith, no pretendíamos ofenderla. Dije que sí hablé con claridad. Sí. Gracias. 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 Gracias.